En esta temporada navideña, nuestra prioridad es la prevención, por lo que la Coordinación Municipal de Protección Civil te invita a no comprar juguetería pirotécnica, ya que el uso de estos artefactos podrían ocasionar lesiones graves o provocar incendios, donde los resultados serían fatales. La venta, compra, almacenamiento y transportación sin los permisos correspondientes emitidos por la Secretaría de la Defensa Nacional son motivo de faltas administrativas de consideración. Denuncia a las personas que vendan juguetería pirotécnica a los teléfonos 918-2811, 072 y 911. Tu reporte será anónimo. No expongas a tus hijos ni tu patrimonio por un rato de diversión. Recuerda, tu seguridad es primero. Ayuntamiento de Aguascalientes.